Pueda ser que este año sí Me compré mi caballito, mi caballito de acero Que es el que yo necesito, pa' trabajo y pa' entrenar A ver si un día puedo ser, seis veces un campeón Como el chino Rafael Corre, corre caballito, corre, corre sin parar Mi caballito de acero, contigo voy a triunfar Corre, corre caballito, corre, corre sin parar Mi caballito de acero, contigo voy a triunfar Ya me veo encima de él, de talazo a pétalazo De mi trabajo a la casa y de mi casa al trabajo Y los fines de semana saliendo a la carretera A ponerme en buena forma pa' mi primera carrera Corre, corre caballito, corre, corre sin parar Mi caballito de acero, contigo voy a triunfar Corre, corre caballito, corre, corre sin parar Mi caballito de acero, contigo voy a triunfar Voy a ser escarabajo Tan bueno como el mejor Nada menos que a la vez, pasista y escalador Así somos los viajinos, los de mi patria querida Y perraquitos pa' lo plano, pero más pa' la subida Corre, corre caballito, corre, corre sin parar Mi caballito de acero, contigo voy a triunfar Corre, corre caballito, corre, corre sin parar Mi caballito de acero, contigo voy a triunfar Mi caballito de acero, contigo voy a triunfar Mi caballito de acero, contigo voy a triunfar Mi sueño no va a ser fácil, y más con esta pobreza Que no tengo pa' comer, menos pa' mi bicicleta Pero déme que la tenga y nadie me va a parar Mi caballito de acero, contigo voy a triunfar Corre, corre caballito, corre, corre sin parar Mi caballito de acero, contigo voy a triunfar Corre, corre caballito, corre, corre sin parar Mi caballito de acero, contigo voy a triunfar Corre, corre caballito, corre, corre sin parar Mi caballito de acero, contigo voy a triunfar Corre, corre caballito, corre, corre sin parar Mi caballito de acero, contigo voy a triunfar Corre, corre caballito...